Digo a toda cocha. ¡Fuelo reportado! Dispositivo puesto. Puesto el pibete. ¡Cábala todo! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡BBE colocado! ¡Fuera de aquí! ¡Trampa en la puerta! ¡Ha dejado el telazón de la puerta! ¡Fuerta bloqueada! PBE colocado. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Vemos el objetivo! ¡Vemos el objetivo! ¡Recargo el arma! Queda un enemigo Equipo atacante eliminado, misión completada Queda un enemigo